Música Decime quién te manda ¿Quién te paga? ¿Quién te mandó? Escuchá, Bernardo, de esto no se tiene que enterar nadie Pero olvidate, yo soy una tumba Esto no se lo cuento ni a Gino Así que hablá tranquilo, hablá, dale Se trata de... Una joya Hablá, dale, hablá Qué mujer, qué mujer Ah Es una mina ¿Y qué pasa, que no te da bola? ¿Estás enamorado? ¿Qué pasa? Sí, estoy enamoradísimo No, 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 no es que no me da bola Eso era antes, pero ahora sí me da bola Y eso me pone peor Porque no sé qué hacer, me traba ¿Entendés? Ella me... Te intimida Te intimida Me intimida Eso, me intimida Tú, tú, tú Tuve con ella en el auto De ella, qué sé yo Me mostró el caño de escape nuevo Me, 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 me Me mató con ella ¿Cómo se llama? ¿Carlos? No, boludo, es un chiste No, no, bueno Yo te estoy hablando en serio No, ¿qué es Carlos? Es, es, es Es inteligente Es preciosa Es, es Es imposible No, no, no No enamorarse de una mina así Va, vos ¿Me podrías ayudar? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo no? Yo te ayudo En lo que quiera Quiero, quiero conquistarla, ¿entendés? Porque no es una mina cualquiera Es, para mí es la mujer Vos por ahí la conocés Es, es, es Es la amiga de Alegra, Clara Clara Sí, Clara Sí, Clara ¿Por? No, por nada No, dije Clara No, no, viste cuando Escuchame, Leonardo Si, si, si Si vos me ayudás en esto Vos podés contar conmigo Para lo que sea ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dice? No, no, no La jardinería No es para mí Ni siquiera me ha mirado ¿No? No ¿Pero intentaste seducirlo con esa carita que tenés? ¿Tú qué te crees? ¿Que no sé seducir a un hombre? ¿Vos crees que yo puedo pensar eso de vos? Mi amor, ya te digo eso porque a lo mejor No sé, te dio vergüenza o te sentiste incómoda o no sé Sí, la verdad es que sí Me he sentido incómoda Bueno, ¿quién sigue? ¿Qué más hay que probar? Oh, mi amor No te enojes ¿Eh? Yo necesito probar a ese chico porque, no sé Hay algo que no me cierra de Bernardo ¿Entendés? Por otro lado me cae muy bien Me hace acordar a mí cuando tenía 20 años No sé La verdad que tenés razón Estuve mal ¿Perdones? ¿Sí? Bueno ¿Qué pasó con la gargantilla? Ah, la encontré ¿Ah, sí? Sí, está en la redacción de Iñaki Ah, bueno Porque tenía un broche El broche lo tenía roto y bueno Quiero que la uses hoy A la noche ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pasa algo especial? Claro, pasa algo muy especial Hay una cena romántica entre vos y yo El pastor no quería comprar Pero la vieja sí La vieja es muy creyente Eso nos va a servir mucho Yo estoy seguro que el tipo va a caer Es fija Fija Vas a ver ¿Y eso? Esto me costó sus buenos mangos Arameo ¿Para? Para que recen ¿Y esto? Pinturita, Francisco Para pintar ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Vení Vení, vení, sájate Sí Esta noche Vamos a visitar al pastor ¿Y? ¿Y? Que la mancuerna del séptimo arte Se va a cruzar con la polea del sexto Y flor de maroma se va a armar Sí ¿Entendiste? Sí Muy bien Muy bien Hola Necesito que nos veamos cuanto antes Epa, epa Veo que necesitas Atención personalizada ¿Qué pasa? No podés estar sin mí, ¿no? Es urgente Anota la dirección Pará, pará, pará Pará, va Sí Ok Nos vemos ahí Tengo muerta La galleta Estuvo muerta Muy bien ¿Solita, guapa? Sí, solita Y mejor no hablemos del tema ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, hay un problema ¿Qué? A mí sí me complicó Lo de la pintada No, ¿por? Sí, tengo un quilombo Me llamó mi hermana recién Este, temas familiares, viste Oferta y demanda Pero bueno Le avisamos a Benicio Y es lo mismo ¿Pero vos sabés el plan? Claro Pero vos sabés mi urgencia ¿Eh? Se los cuento el plan Le cuentan a Benicio Y él pinta mejor que yo ¿Sí? Cerebro Estamos en problemas ¿Qué pasó? Nada, un tipo me siguió Y le di pa' que tenga Le di una buena paliza Pero me parece que nos están vigilando ¿Rianti? Puede ser Al tipo se le cayó un brazalete Que tiene un símbolo Hay que ver qué significa ¿Serán los enemigos de la liga? ¿Epa? ¿Empezamos a creer en la liga? ¿Qué estás diciendo? Yo hablo por hablar Vení para acá Porque hay que seguir con lo del pastor Yo no voy a ir Voy a ver Benicio Chau Cruz ¿Todo bien? Sí Tiene ningún problemita ¿Pero hay problemitas o no hay problemitas? Pobre Pablo Se muere por partirme la boca O sea, es que todavía no me contó nada, ¿no? Pero ya en cualquier momento Me va a empezar a contar cosas ¿Para mí qué es virgen ese tipo? ¿Para vos? Eau Che, ¿qué te pasa? Nada Amiga, te conozco de memoria ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Eh A ver, dame Peri pirata ¿Qué? Que 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 lo vi Con Marilyn Muy cerca Entendés, muy, muy raro ¿Estás segura? ¿Venicia con Marilyn? No me parece, no creo No me lo imagino Haciendo la cosa así No ¿Pero vos por qué pensás Que yo te lo puedo estar diciendo? No sé, vos sabrás ¿Vos me estás cargando, boluda? ¿Pensás que te lo digo por celos? A mí el pirata no me importa nada Acá la única que me importa sos vos Clara, no quiero que te joda ¿Y qué querés que te joda vos? Decime que me estás jodiendo Porque si no sos un idiota Y vos sos una caradura Porque si te gusta Benicio Venís y me lo decís en la cara Porque yo soy tu amiga Y yo no me lo compré a ese pibe No tiene que estar al lado mío No me voy a poner celosa ¿Qué te pasa? No me gusta que me mientas Me vas a hacer perder el tiempo Bájale ahí No, ¿por qué no subís vos? Montamos A lo mejor nos divertimos Baja Está bien Que me suelta No, pará, pará, pará un poquito Porque yo te voy a ayudar ¿Entendés? A recuperar esa alegría Que seguramente tenías vos Cuando eras chica, ¿no? ¿No es cierto? Vos eres una personalidad como adulta ¿No te parece? ¿Eh? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo pensé que te habías arrepentido Vos me acusaste de ladrón a mí No te equivoques Te sigo acusando de ladrón ¿Ah, sí? Ajá ¿Cuánto querés por la gargantilla? No, qué feo lo que estás diciendo Dile un precio Yo no tengo la gargantilla Vale, pues no vas a tener un problema con mi marido Sabés que las frases del tipo Vas a tener un problema con mi marido A mí la verdad que no me asusta mucho Así que no No Vete a la mierda Menos mal que la gente religiosa se va a dormir temprano Está un poco atribulado el pobre Anda, aburá ¿Eh? No, córreme la silla esa para allá Ahí, acercámela ¿A quién del carajo se le ocurrió este plan? A Cruz Pero fue idea mía Una idea buenísima Cruz, por favor, a Cruz Cruz, por favor ¿Cómo lo hago? Lo pintó, lo pintó Ay, ¿cómo está? No hace falta, parecido, pintá Now when the sun Go marchin' in I'm working on a El borrón, vamos a dar un parma de... No te va, no te va esta, Samaiano. No te va, vení, vení. A esta pata, termine, termine, porque tú ya pasas, ah! Vamos a hacerlo rápido. ¡Vale, Venecio! ¡Táquite la ropa! ¡Propa, no está, no es puente! ¡Va, joder! Adelante. Alberto, tienes un tío del humor de la hostia. Es como yo. Mira el chiste que me ha contado. Hola. ¿Está Agustín? No, estoy jodidín. Por favor. ¿Está mi hermana? No está tu hermana. Todavía no llegó. Pero es bueno lo agarre la lluvia. Ya, parece que viene tormenta. Sí. Bueno, ya la espero aquí. Dale. Dale, que quiero llevarla al cine. No te pones celoso, ¿no? No. Es mi mujer y la tu hermana, ¿no? Igual la habíamos quedado para cenar. Bueno, a mí me gusta que sea tu mujer, ¿eh? Que a mí me sale muy cara. Además, tú la mismas mucho, la tratas muy bien. Demasiados regalos, a lo mejor. Bueno, merecidos, siempre. Está bien. A mí me gusta verla contenta. ¿Y la gargantilla? ¿La gargantilla? Sí, ¿dónde está? ¿La tenés vos? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Iñaki? ¿No sabés de lo que te estoy hablando? ¿Algo malo? No sé si algo malo vamos a preguntarle a ella. ¿Qué va a pasar? No, que acá hay una ligera confusión, mi amor. Así que vamos a aclararla entre los tres, ¿no? Díganme, por favor, ¿dónde está la gargantilla que te regalé Marilín? ¿Qué es esto? No, una señal, hijo. Es una señal. Ay, mamá, déjate de joder. ¿Pero quién hizo esto? Fuiste vos. ¿Usted quién es? Sí, me he enviado el señor. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.